Sí, así mi hijo Dale a esa Bien, ya no voy ahí Bueno, no voy tampoco Ya no voy mucho Bien ¿Qué es lo que es Capicúa 30? Repitimos titrán, ¿qué es lo que hago en mi lugar? Bueno, es lo que es que no puedo estar aquí ¿Y cómo que yo no puedo estar aquí? No, 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 muévelo ¿Qué es eso? ¿Y si la policía viene? Y si no tiras quedamos presos contigo Así que no, no Aquí no aceptamos menores Aquí no se aceptan menores ¿Quién quiere que nos saquen a nosotros también? Vamos, vamos, vamos Escúchame, muévelo Muévelo, muévelo Yo no entiendo estos menores ahora quieren pasar No entiendo Dios santo Wow Hola vecina ¿Qué tal? ¿Cómo está? La veo que está como bien usted ¿Se bañó ya? Yo me baño todos los días Escúchame, era tirándole un pinó porque yo estaba Ah Yo quiero decirle algo Usted, yo tengo como algo por dentro Es que yo tengo un sueño que brilla Y el sueño, mi vida es como tener una novia con usted Así cuando yo sea grande ¿Como yo? Claro Bueno, pues sigue soñando entonces Despierta de ese sueño Porque tú nunca vas a tener una novia como yo Ay, ¿por qué tú lo dices? Porque tú eres muy niño Ok, escúchame Te excuso Te excuso Te excuso Y me voy Anciana No, pero yo este menorcito Tapón de bañera Ay, caramba Dios mío Yo, Dios Yo quiero ser grande Ya, yo no quiero ser chiquito Yo estoy alto Ya de estar chiquito Los niños como yo no pueden ir a fiesta No pueden beber No pueden tener novia No pueden tener nada Ya, todo el mundo cuando está con los dominos Te botas para tu lado Y que porque tú eres un menor Yo quiero ser grande Dios, ya Yo no es que tan mal le quisiera pedir un deseo Y es convertirme en un hombre Ya, eh Dios mío, ¿qué fue lo que pasó? Yo escuché como un rayo Ay, Dios Dios Guau, pero yo me siento como Como medio raro ahora Como que me siento más pesado ¿Qué es lo que está pasando conmigo y con mi cuerpo? Dios mío, brito ¿Qué es lo que está pasando? ¿Cómo está mi nombre? ¿Cómo está? ¿Cómo está? Es que... ¿Qué? ¿Usted se siente bien? Mira los días que llevan al médico No, no, yo estoy bien, yo estoy bien ¿Usted está bien? Claro No, yo vine a recordar Desde la reunión que tenemos en la Junta de Vecinos Usted sabe que usted está invitado Usted sabe que usted fue uno de los primeros que se invitó ¿Sabe que todo el mundo aquí lo respete a usted? Eh, pero dígame usted se siente bien Sí, sí, sí ¿Seguro? ¿Se siente bien? Sí, sí, sí Pues cualquier cosa dígame Yo busco el carro a mí y lo llevamos a la pública No, 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 está bien, está bien Ah, sí ¿Y cuándo es eso? El de mañana Ah, está bien Pues ya usted sabe Se me cuida mucho Y ya usted sabe Cualquier cosa me llama Ah, bien Pues sabe que aquí todo el mundo lo quiere y lo respeta Está bien Ya usted sabe Ya, pero qué raro Esos señores tienen que estar locos, eh Porque nosotros los días me votaron de dominos Dije que porque yo era un menor Y ahora dije que voy para la Junta de Vecinos ¡Mañana! Ahí Dios Ruth calculate Niño, ¿y viste de aquí? Papi, quiero leche ¿Leche? Papi Esa está como raro Tranquilo, tranquilo, espere mi gente, yo voy a ver si te busco leche. Ay Dios mío, ¿y qué es lo que está pasando? Yo tengo como, yo estoy soñando qué es lo que está pasando. Primero fue el señor que vino y dije para la junta de vecinos. Y ahora un niño me dijo, papi, y dije, aquí hay leche. Ay Dios mío. Vea papi, déjese de su locura que usted tiene, que usted no me va a comprar los surtos de la escolaría. Y ya casi me está matrando. Me hace falta mochila. Es más, usted no me comproba a mí ni los zapatos que yo me voy a tener. ¿Tú también con lo mismo? Tú también con lo mismo. Yo no sé, yo lo que quiero me hacer es el colar. Ay, vea, le voy a decir algo también. Quítese esa beba, que usted tiene eso y eso de ahí. Que usted parece que no ha visto una rasuradora nunca en su vida. Malva o bigote. ¿Qué fue lo que yo me quiso decir? ¡Guau! Pero parece que Dios me cumplió mi deseo de ser un hombre, hacer todo lo que yo quiera. Ay, ya entendí todo. Ok, a la perfección. Por eso me quedó un señor de la mesa de dos mil y me dijo que yo tengo que ir para la junta de vecinos. Es porque soy un hombre, ya. Tengo hijos, es porque soy un hombre. Dios me cumplió mi deseo. Ahora yo voy para toda la fiesta del mundo. Fiesta, fiesta. ¿Cuál fiesta? La fiesta, hambre. Yo quiero mis fiestas de colares. ¿Y tú también querías, mujer? No, tú no. Tengo fiestas de colares. Yo quiero eso, tengo hambre. Tengo hambre. ¿Y yo qué? ¿Qué es la colares? Ay, Dios. ¿Por qué yo me metí? Ay, Dios. ¿Qué es lo que yo me metí? Ay, Dios.